Música ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? Calle, calle, calle hijo de perra ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? Calle, calle, calle hijo de perra ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? Calle, calle, calle hijo de perra ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? Calle, calle, calle hijo de perra Soy la máquina presente dentro de este puto ambiente Cállese los cinco ángeles de que hable de mi hate El viejo despertó, que fue lo que mió A tanto chamatito cobra de esa de chingón Ay no, o esto se prepuso Del vocablo sucio, sin tanto abuso E incluso, guau Caigo la labia con el de gracia al asia Sin tanta falacia al danza Vámonos de casa, ovejas mi canaza Blaco y negro la balanza Tengo estilo crudo, macizo, golpe ludo Fílicas escritas en lo oscuro Del maligno me depuro y no me apuro Calle ese farsante, lo invita ante tu cabeza Que no te deja pensar Que antes de tirarme Debes de pedirle permiso a tu papá Ya no diga más Que las llamas de mi infierno Te vayas a quemar Ya se te olvido Que la bestia encerrada Sigo siendo yo Aquí solo hay de dos Soportarme o pedirme perdón Ok gente, buenas tardes Estamos en Black Line Session Tenemos hoy a Máximo Artillero Máximo Artillero ¿Cuándo comenzó este desmadre con usted? Conmigo empezó en el 2005 ¿Qué tenía para usted el rap en esos momentos? En esos momentos pues Para mí era algo nuevo Yo empecé a grabar mi primer track Con lo que fue Cuartel H Yo pertenecía a lo que era Cuartel H Hicimos mi primera rola que grabé Fue con ellos en el 2005 Que salieron en el 2006 La que se llamaba al principio Con un film como Black Line Session Ahora le viene Después de eso ¿Qué tuvo para usted? La música Pues tuvo un stop Un pequeño stop Con problemas más que nada personales Ya Pero después conocí a lo que es Yoka A veces entonces era Joker Hicimos varios feats Y después nos unimos como grupo Y le dimos vida a lo que era Barrio H Barrio H, ¿no? Barrio H ¿Cuántos discos como tal? Barrio H Solamente uno ¿Uno, no? Lo presentaron hace muy poco Como dos años En su plazo En su plazo En su plazo En su plazo ¿Sí, no? Y ahora cómo ves la escena del rap acá en Puebla Cómo ves cómo va creciendo Con el rap y los cambios de música que ahora se les llama Bombap, solfón y todos los estilos que ahora ya se denominan Ya antes no era Solamente era rap, ¿no? Antes era rap y ahora ya pues ya tiene cada quien sube Pues mira, para mí sigue siendo rap, ¿no? A final de cuentas estamos haciendo algo que es universalmente y se llama música Ahorita pues las generaciones que vienen han empezado a dividir, ¿no? Pero a final de cuentas sigamos haciendo lo mismo que es música, ¿no? Hace falta un poquito más que las generaciones que vienen Sean un poquito más abiertas en cuestiones de eso, ¿no? Porque pues muchos dicen o generalizan A lo mejor el rector está mal, el trato está mal Y lo real lo ven como el hip hop, ¿no? Si es algo real, ¿sí? Porque no nada más es hip hop hablar de nada, ¿no? El hip hop también trae lo que son los cuatro elementos, ¿no? Para todo el día como lo hacemos El Big Boy, el MC, el DJ, el graffiti, ¿no? Pero pues hay que llevarlo bien en cuenta Para decirse que uno es un hip hop perro al 100%, ¿no? Debe uno de conocer de a ver quién es el grafitero de tu zona Quién es el vivo de tu zona Quién es el DJ de tu zona Y quién es el bono perro de tu zona Porque si nada más dices hip hop porque hago rap Pues entonces no estás viviendo al 100% lo que es el hip hop, ¿no? Y de ahí en fuera las demás personas que están generalizando este pedo De que pues ahora estamos haciendo trap y estamos haciendo otra cosa O la música y todo el pedo Está bien Está bien siempre y cuando tengan el mismo respeto Que nosotros tenemos hacia los demás que solamente En ese aspecto es en lo que yo En lo que yo sí puedo contribuir un poco A que la gente sea un poquito más abierta Que hagamos más Y que dejemos de juzgar ¿Qué nos depara para ahorita para la música, ahorita para Máximo? En este futuro, ¿qué se viene? Mira, 2017 para mí es... Ahorita estoy entrando Muchos decían que estaba yo fuera del juego Que es el regreso Que nunca has estado, ¿no? Realmente Pues... ¿Ahora qué? O sea, nunca has estado fuera del juego No, exacto Siempre has estado ahí apoyando si no es de una u otra forma Sí, eso sí, eso sí Eso sí tiene razón A lo mejor la gente no te ve tan al 100% Pero siempre estás atrás de todo eso, ¿no? Sí O sea Años de apoyo, de música Tú conoces desde el principio de antes, ¿no? Del rap, de cómo se hacía De los grupos locales Y de la escena Que no antes era internet, ¿no? Tú sabes que llegaba el grupo local Y decía Acá traigo tres discos Cuatro, cinco Lo rola la banda Porque eras espectador Y ahora te has hecho Acredora del movimiento, ¿no? A crecer esto, Mario, ¿no? Yo creo que Tanto tú como yo Hemos sido parte de esa historia Antes no había Lo que hay ahorita, ¿no? Que es tan fácil Descargar una canción de YouTube No teníamos A lo mejor el alcance Que ahora se tiene, ¿no? Antes sí era más de que Grabé un disco Y se rola la banda, ¿no? ¿Para qué? Para que conozca mi música Ahora es tan fácil decir Te agrego Me agregas Y te mando Y escucha mi rol Y compártela, ¿no? Pero tampoco eso Yo lo veo como un poquito mediocre También hay que darle a la gente Lo que merece Y lo que merece Es un trabajo Con un esfuerzo amplio Es lógico, ¿no? Hay mucha banda Que a lo mejor Se enfoca En estar descargando Pistas de internet No llamando En realidad Hay muchos cabrones Que aquí en Puebla Trabajan muy bien O sea Puedo poner muchos ejemplos Uno de ellos es OGR Uno de ellos es Yoka Cabrones que están trabajando Muy bien la música Que su música O sus instrumentales Son reconocidos a nivel nacional Bien, ¿no? Por la escena Por la escena En ese aspecto Yo creo que sí Anteriormente sí Le luchamos machine Que a nuestro cuello Que hay a mí Este Lo que fue Elaborar discos ¿No? Elaborar discos Elaborar copias ¿No? En ese entonces No solamente Nos apoyaban MySpace Pero Aún así Nosotros Intentamos darle A la gente Algo de calidad Como ahorita Ya evolucionó El pedo Yo que evolucionó Muy cabrón Y ahorita está trabajando Muy machine Y es Es una parte De lo que yo le debo A él Lo que Lo que ahorita soy ¿No? Que de verdad Para 2017 ¿Qué me depara a mí? Pues Yo vengo con fuerza Como tú dijiste Nunca he estado Nunca he estado Fuera del juego Como un partido De fútbol ¿No? Y yo nada más Vas a salir a descansar Tantito Y yo sigo viendo Desde la banca Exacto Sigo viendo Desde la banca Cómo van avanzando ¿Qué es lo que Qué es lo que trae? Y De cierta forma He juzgado Desde una Desde una forma Conveniente Nunca Con una forma De colega Si en En algunos casos Ellos han estado mal Y lo he dicho Pues sí ¿No? Porque para mí Para el oyente A lo mejor A mí Nunca me ha llenado En algunos aspectos Alguna música De ellos Pero La neta La neta La neta Hay mucho Pinche talento En Puebla Que la neta En mis oídos A mí me ha llenado Claro que sí Carmen Muchas gracias Pues esto es Black Line Session Señores Estuvimos con Maxi Martillero Y muy pendientes Con su trabajo Esto es La familia Black Line Session Gracias Martillero 2017 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!